Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase de aritmética y nuestro tema de clasificación de fracciones. Vamos a conocer algunas de ellas. Escucha detenidamente el vídeo, presta mucha atención y tendrás que ir completando tu ficha porque tenemos algunas definiciones que tenemos que escribirlas. Así como también tienes ejemplos que tendrás que colorear y ejercicios que tendrás que resolver. Así que empecemos. El primer tipo de fracciones que veremos son las fracciones propias. Se llama fracción propia cuando el numerador es menor o más chiquito que el denominador. ¿Te acuerdas cuál era el numerador? El número que va arriba y el denominador el número que va abajo. Entonces si se cumple eso diremos que es una fracción propia. Ahora con lo que escuchaste completa el concepto y pinta tus ejemplos. Aquí tenemos un cuarto, significa que pintaré una porción de los cuatro que tengo. Ahora haz tú el siguiente, tres octavos. Tenemos ahora las fracciones impropias y aquí ocurre lo contrario que en las fracciones propias. Es decir, ahora tu numerador será mayor a tu denominador y lo vemos en los dos ejemplos, ¿verdad? Entonces ahora tú colorea, por ejemplo, tres medios. Pintaremos uno, dos y tres cuadraditos. No te olvides, entonces completa las líneas con la definición de fracciones impropias. Fracciones homogéneas. En las fracciones homogéneas lo que se va a cumplir, chicos, es que los denominadores siempre van a ser iguales. ¿Te diste cuenta? Mira, nueve, nueve y nueve. Once, once y once. Entonces lo que tenemos que hacer aquí ahora es completar con algunas fracciones más que hagan que todas sean homogéneas. Por ejemplo, pondré yo aquí dos novenos. Ahora completa tú las demás. Acuérdate que en el numerador puede ir cualquier número, pero el denominador tiene que ser igual. Fracciones heterogéneas. Aquí lo que va a pasar es que los denominadores, ¿cómo crees que son? Si las homogéneas eran iguales, aquí ahora son diferentes. Muy bien, por ejemplo, cinco tercios, cuatro novenos, ocho onceavos. Todos son diferentes. Completa entonces tú los otros ejemplos con fracciones que hagan que todo el grupo de fracciones sea heterogéneo y con denominador diferente. Veamos ahora las fracciones reductibles. Reductibles significa que se pueden reducir o se pueden simplificar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tengo seis cuartos, diez sextos, treinta veinteavos. Lo que se puede hacer con cada una de ellas es que puedo quitar, por ejemplo, aquí a seis le puedo sacar mitad. Y al cuatro también. Quiere decir que estoy simplificando o reduciendo esa fracción. Y con todas estas puedo hacer lo mismo. Puedo quitarle mitad, en otras ocasiones podré quitarle tercia, pero recuerda que si arriba lo divido entre un número, abajo también tengo que dividir entre el mismo número. Muy bien chicos, entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios de tu ficha para que puedas resolverlas sin ningún problema. Finalmente tenemos las fracciones irreductibles. Estas, a comparación de las anteriores, ya no se pueden reducir ni simplificar más. ¿Por qué? Porque ya no puedo quitarle ni la mitad, ni tercia, ni cuarta, nada. Porque ya no tienen nada en común. Entonces, esa es la forma más simplificada de presentar a tu fracción. Veamos un primer ejemplo. Dice, dadas las siguientes fracciones, ¿cuántas son propias? ¿Qué era propio chicos? ¿Cuando el numerador es menor o mayor que el denominador? Cuando el numerador es menor. Entonces buscamos todas aquellas donde se cumpla eso. A ver, en el primer caso, ¿el 5 es menor que el 3? No, por lo tanto no será propia. ¿El 7 es menor a 9? Sí, por lo tanto sí es una fracción propia. Y la encerramos. ¿Un cuarto será una fracción propia? Sí, porque el 1 es menor que el 4. Y así vamos reconociendo todas las fracciones propias que hayan para que finalmente me digas cuántas serán propias. Entonces, si terminas de resolverlo, te darás cuenta que tenemos 1, 2, 3 y 4 fracciones propias. En este ejercicio nos dicen, si A quintos es una fracción propia, ¿cuántos valores puede tomar A? Recordemos nuevamente que una fracción propia es cuando el numerador, o sea A, tiene que ser menor que el denominador, que vale 5. Entonces, ¿qué valores puede tomar A para que sea menor a 5? Puede ser 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Entonces, si A toma esos valores, se convertirá en una fracción propia. Entonces diremos, A quintos puede ser un quinto, dos quintos, tres quintos o cuatro quintos. ¿Cuántos valores puede tomar A? Muy bien, cuatro valores. En este ejercicio, chicos, nos dicen, si A sextos es una fracción propia y B onceavos es una fracción impropia, calcula A máximo más B mínimo. Significa el mayor valor que puede tomar A con el menor valor que puede tomar B. Entonces, A sextos, para que sea propia, el A tiene que ser menor a 6. ¿Qué valores puede tomar? 1, 2, 3, 4 y 5. De esos valores, ¿quién es el mayor? El 5. Por lo tanto, A sextos es igual a 5 sextos. Y A vale 5. En B onceavos, para que sea impropia, el B tiene que ser mayor a 11. O sea, puede ser 12, 13, 14, hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el menor valor que puede tomar B? 12. Por lo tanto, B vale 12 y tu fracción es 12 onceavos. Pero a ti te preguntan por el valor de A más el valor de B. Entonces, tendrás que sumar 5 más 12 que sale 17. Bien, chicos, eso ha sido todo.